¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo quiero invitarte a que en esta tarde Le entregues tu mejor alavance Tu mejor adoración a nuestro Dios Porque por su gracia estamos aquí ¿Cuántos dicen amén? Amén Amén El rompe el poder del pecado Su amor es fuerte y poderoso El Rey de gloria, el Rey de majestad Como era el mundo, con su estruendo Y nos asombra con maravilla El Rey de gloria, el Rey de majestad Gracias sublime Perfecto es su amor Tomas en mi lugar Cario a ser tú mi cruz Tu vida a ti es aquí Y ahora libre soy Jesús se adoró Por lo que hiciste en mí Oh 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 Rey de majestad, el que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime, perfecto de su amor, tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida antes aquí, y ahora libre soy. Oh, Jesús y adoro por lo que hiciste en ti. Digno es ser Corderos de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno es el Rey que la muerte venció Digno es el Cordero de Dios Digno, digno Gracias su vive en Él Perfecto en su amor Todos en mi lugar Y arras en tú mi cruz Tu vida vista en mí Y ahora libre soy Jesús te adoro Por lo que hiciste Te damos toda gloria a ti Señor Porque no hay nada imposible para nuestro Dios ¿Cuántos creen? Digno es el Cordero de Dios Le digo adiós a las limitaciones Le digo hola al Dios de la creación No hay imposible con Dios No hay imposible con Dios Sin límites Todo lo puedo hacer Sin límites No hay nada que no puedas hacer Eres grande Eres fuerte Poderoso de la creación Sin límites Sin límites Sin límites No hay nada que no puedas hacer No hay imposible con Dios No hay imposible con Dios No hay imposible con Dios Sin límites Solo puedes hacer Solo puedes hacer Solo puedes hacer Sin límites No hay nada que no puedas hacer Sin límites Eres grande Eres grande Eres fuerte Poderoso de la creación Sin límites Sin límites Sin límites Sin límites Oh, hay nada imposible para Dios Dios Dioso eres grande Eres grande Dioso Eres más fuerte Que nadie más Dioso eres grande Dioso Eres más fuerte Que nadie más Dioso eres grande Dioso Eres más fuerte Que nadie más Sin límites Todo puedes hacer Sin límites Sin límites No hay nada que no puedas hacer Eres grande Eres fuerte Poderoso Eres Dios Sin límites Sin límites Sin límites Oh, hay imposible con Dios Señor Te lo damos a ti Señor Te damos toda la gloria Que tú nos das nuevas vidas Señor Tú nos has transformado Has cambiado nuestras vidas Amado Vamos con tus palmas Me despierto con un motivo Caminar junto a ti he decidido Vivir mi vida contigo Me levantas con nuevas fuerzas Y me das libertad Soy joven por siempre En ti, tú eres mi fuente Como el sol brillando en majestad El color transformó la oscuridad Nuevo sol, encontré mi identidad Vida tu me da 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 Su amor Su amor Tu me lleva mucho más allá De lo que yo puedo imaginar A tu libertad yo puedo entrar Eres solo lo que quiero imaginar Como el sol brillando en majestad El color transformó en majestad El color transformó la oscuridad Nuevo sol, encontré mi identidad Vida tu me da Vida tu me da Vida tu me da Vida tu me da Tu amor Vamos a danzar con todo nuestro Con todo nuestro Concer para nuestro Dios Vamos a celebrar esta tarde Vida tu me da Adoración tan enamorado de ti que no importa lo que el mundo diga Cambias mi rumbo, te deleitas cuando paso tiempo yo contigo Te daré adoración incontenible que no pueda detener mi amor Brasar, brasar, mi espíritu te vuelva 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 Dame tu corazón que no puedo contener mi adoración Tan enamorado de ti que no importa lo que el mundo diga de mí Cambias mi rumbo y te deleitas cuando paso tiempo yo contigo Te daré adoración incontenible que no pueda detener mi adoración Claza, abraza Espíritu removal Claza, abraza Espíritu revuelto Claza, abraza Espíritu devuelto Claza, abraza Espíritu revuelto Oh, 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 oh Oh, 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 oh Que el Espíritu te vuelva alcanza Que el Espíritu te vuelva alcanza Que el Espíritu te vuelva Que el Espíritu te vuelva alcanza Nacza, nacza, nacza Que el Espíritu te vuelva alcanza Corre, corre Que el Espíritu te vuelva alcanza Que el Espíritu te mueva Que el Espíritu te mueva Celebramos que Jesús está entre nosotros, amén Quiero que saludes a dos, tres personas Le digas bienvenido, qué bueno que estás aquí Con una sonrisa Le digas qué bueno que viniste hoy Bienvenido, bienvenida Y si ya lo hiciste puedes tomar tu lugar, por favor ¿Cuántos están contentos de estar aquí en esta tarde? Ah, qué bueno que está aquí Muy bien, pues solo queremos decirte bienvenido Si habrá alguien que nos visite en esta tarde por primera, segunda O tercera vez que nos pudiera levantar su mano para conocerles Si es su caso, habrá alguien que nos visite Que hoy sea nuestro invitado Que está aquí por primera vez Bienvenido, qué bueno que estás aquí Ah, bienvenido Alguien más que nos visite Yo sé que creo que hay por ahí otras más Pero le damos un aplauso de bienvenida a las personas que nos visitan Qué bueno que estás aquí Nos da gusto que estés aquí Bienvenido a casa Muy bien Y quiero que veas un anuncio en pantalla, por favor Al llegar a este lugar Si has dispuesto en tu corazón dar tu diezmo u ofrenda Te recomendamos hacerlo de la siguiente manera 1. Toma un sobre y llénalo con los datos correspondientes Cerciórate de que tu sobre esté bien cerrado Haciendo uso de la pestaña Te recomendamos que la cantidad que has dispuesto en tu corazón dar Sea exacta Esto con el fin de ahorrar tiempo Evitar confusiones Y que tu sobre no sea abierto al darte cambio 2. Depósitalo en uno de los contenedores que te harán llegar nuestros servidores Nunca entregues tu sobre a ninguna persona que no esté autorizada 3. Si por alguna razón no pudiste entregar tu sobre Depósitalo en el buzón 4. Está cerrado el pestaña ¡Gracias por ver! 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 Nuestros ojos dile conmigo Señor abre mis ojos para que yo pueda ver la belleza de tu gloria La hermosura de tu presencia te doy gracias porque hoy yo te veré gracias Señor Jesús Dale gracias a Jesús por lo que Él hará en tu vida en esta tarde gracias Dios me abro a ti me entrego a ti Jesús estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo Señor Abre mis ojos déjame verte quita las vendas que me has cegado Abre mis ojos yo quiero verte muestra tu gloria y tu gran voluntad Quiero mirar tu hermosura Y contemplar tu gloria y contemplar tu majestad Abre mis ojos Jesucristo Muestra tu gloria y tu gran voluntad Dios me abro a ti me entrego a ti Jesús estoy dispuesto Y en tus manos lo rindo todo Señor Abre mis ojos déjame verte quita las vendas que me han cegado Abre mis ojos yo quiero verte muestra tu gloria y tu gran voluntad Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu hermosura Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad Abre mis ojos déjame verte quita las vendas que me han cegado Abre mis ojos Jesús estoy dispuesto y me han cegado tu gloria y tu gran voluntad guitar solo Quiero mirar tu hermosura Y contemplar tu majestad Abre mis ojos Jesucristo Muestra tu gloria en tu hogar Quiero mirar tu hermosura Y contemplar tu majestad Abre mis ojos Jesucristo Muestra tu gloria en tu hogar Muestra tu gloria Muestra tu gloria aquí Queremos contemplar Contemplar tu majestad Y tu hermosura Oh, ven Oh, clamamos por ti Señor Oh, clamamos por ti Señor Queremos ver tu gloria aquí Señor Queremos ver tu poder Oh, trae tu presencia aquí Queremos más de ti Oh, como clamamos Padre nuestro En el cielo Tu nombre santo es Que tu reino Venga pronto Venga pronto Tu voluntad También Y aquí Como es El cielo El cielo Que el cielo Aquí Coge El cielo Que el cielo Venga Venga Padre nuestro Padre nuestro Venga En el cielo Tu nombre santo es Que tu reino Que tu reino Que tu reino Venga pronto Venga pronto Tu voluntad También Que tu reino Como es El cielo Que el cielo Que el cielo Venga Venga Y como es El cielo Que el cielo Venga 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 Que me ha dado Vamos a decir Que me ha dado Hoy la creación espera por ti Que me ha dado 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 Que tu Dios me bendó Tu Dios el reino Tuyo el poder Tu Dios el gloria Por siempre amé Tu Dios el reino Tu Dios el poder Tu Dios el gloria Por siempre amé Tu Dios el reino Tu Dios el poder Tu Dios el gloria Por siempre amé Tu Dios el reino Tu Dios el poder Tu Dios el gloria Tu Dios el gloria Por siempre amé Tu Dios el reino Tu Dios el poder Para siempre Por los siglos de los siglos Levanta tu voz Comienza a declarar su grandeza Comienza a declarar su majestad Oh El este El este El este El que está sentado En el trono Hacia toda gloria Hacia la alabaza Y el mundo Hacia la alabaza Hacia la alabaza En el trono Y el luna Que el cielo Me agarró Que me agarró Que me agarró Que me agarró Que me agarró Amamos suerte, Señor Que me agarró 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 Tú Dios el reino, tú Dios el poder, tú Dios la gloria, por siempre amé. Tú Dios el reino, tú Dios el poder, tú Dios la gloria, por siempre amé. Son las voces. Tú Dios el reino, tú Dios el poder, tú Dios la gloria, por siempre amé. Una vez más. Tú Dios el reino, tú Dios el poder, tú Dios la gloria, por siempre amé. Tú Dios el reino, tú Dios el poder, tú Dios la gloria, por siempre amé. Tú Dios el reino, tú Dios el poder, tú Dios la gloria, por siempre amé. Tú Dios el reino, tú Dios el poder. Oh clamamos, tu iglesia clama por ti Señor, clamamos por ti. Queremos ver un derramamiento de tu gloria. Oh comienza a clamar, clama, clama por su presencia. Clama por cielos abiertos sobre esta ciudad, cielos abiertos sobre este botanejo. Reclamos tu gloria aquí Señor. Oh, queremos más de tu presencia Dios. Oh, tu Dios el reino, tu Dios el reino, tu Dios el reino, tu Dios el poder. Tu Dios el reino, tu Dios el reino, tu Dios el reino, tu Dios el poder. Oh, tu Dios el reino, tu Dios el reino, tu gloria, por siempre amé. Oh, por siempre, oh, por siempre. Oh rey. Declaramos tu poderío en este lugar Tu reino se establece Establece tu reino a nuestras vidas Señor Establece tu reino a nuestros corazones Que se haga tu voluntad Así como en el cielo también en la tierra Queremos hacer tu voluntad Señor Creemos en ti Creemos que tú lo harás Señor Lo creemos Levantamos nuestras manos a ti Declarando Que tú estás aquí Señor Ven a este lugar Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Milagroso Señor Llénese el lugar de tu presencia Y hazle extender tu poder A los que estamos aquí Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús Maravilloso Jesús Y hazle extender tu presencia Y hazle extender tu poder A los que estamos aquí A los que estamos aquí Y hazle extender tu presencia Y hazle extender tu presencia Y hazle extender tu presencia Maravilloso Jesús Y hazle extender tu presencia 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 En el enero Y hazle extender tu presencia La gloria Recibe toda la onda Por el sol Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la onda Por el sol Hijo de Dios Levanta tus manos Y adora a Él Recibe toda la gloria Adórale, dígale, recibe la gloria Por el sol Hijo de Dios Recibe toda la gloria Recibe toda la onda Por el sol Hijo de Dios Puede levantar su voz Y declarar Recibe toda la gloria Que se oiga tu voz Recibe toda la onda Exaltando a Jesús Glorioso Hijo de Dios Una vez más Recibe toda la gloria Recibe toda la onda Glorioso Hijo de Dios Nadie es como tú Tú eres santo Vamos, confiésalo Adoramos a Jesús en esta tarde Nadie es como tú Te eres santo 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 Dios poderoso Santo Dios poderoso Siga con sus manos levantadas Padre en esta tarde te adoramos Te exaltamos Señor Jesús Hoy confesamos que tú eres el Rey Todo poderoso Hoy nos despojamos de todo peso Que nos asedia Nos despojamos de toda preocupación Nos despojamos de toda carga emocional La echamos delante de ti Señor Y enfocamos nuestra mirada en ti Señor Enfocamos nuestro corazón en lo que tú eres Tú eres un Dios grande Tú eres un Dios poderoso Tú eres un Dios de milagros Que cambia diagnósticos Que cambia corazones Y Señor tu palabra dice Que tú no apagarás el pábilo que humeare Tú no quebrarás la caña cascada En ti hay esperanza En ti hay salvación Alzaré mis ojos a los montes Porque mi refugio viene de Jehová Quien hizo los cielos y la tierra Por eso te adoramos en esta tarde Señor Nadie es como tú Enfócate en él Enfócate en Jesús Nadie es como tú Tú eres santo Tú eres santo Santo Eres santo Santo eres tú Santo Santo Dios poderoso Sí Señor Jesús Sí Señor Jesús Sí Señor Jesús Santo Santo Créelo con todo tu corazón Dios poderoso Decláralo con toda tu fe Eres santo Señor Santo Santo Dios poderoso Una vez más Santo 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 Dios poderoso Recibe la gloria Recibe toda 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 la gloria Nuestra mirada en Jesús Todo cambia Porque no está nuestra mirada en lo natural Sino que está en lo sobrenatural En Jesús, el Todopoderoso Y cuando declaramos que no hay nadie Como Él, estamos alineando Nuestro corazón en fe a su palabra Y entonces los cielos se abren Y los milagros suceden Así que yo declaro ese milagro A favor de tu vida Declaro sanidad, declaro el poder De Dios sobre tu cuerpo Declaro la restauración de Dios En tu casa, en tu familia, en tus hijos La restitución de Dios En tus finanzas, en todo lo que tú eres Porque Dios está en este lugar ¿Alguien lo cree en esta noche? Ah, recibelo, muy bien Bueno ese aplauso tiene que ser Entonces para el Rey de Reyes ¡Uh! Gracias Señor Antes de que se siente Saluda al que está al lado tuyo Dile que bueno que estás aquí Dile que bueno que viniste Dios te va a sorprender en esta tarde Y ya cuando lo hayas saludado Puedes tomar tu lugar